Precisamente, iba a seguir por ahí Tu primer contrato como profesional es en 1990 con el Atleti Ese primer año con el Atleti ya es profesional Sí, bueno, no éramos considerados profesionales como tal Bueno, sí, entiendo la diferencia ahora con el reconocimiento que se ha hecho ahora Pero digamos que te pagan por jugar Exactamente, sí, sí, fue mi primer contrato Además, bueno, como anécdota, el colegio Sara Familia cobró la cláusula de los derechos de formación De aquel momento No me digas Un millón de pesetas pagó el Atleti a la sala de familia Un millón de pesetas Un millón de pesetas de 1990, es mucho dinero O al menos desde mi punto de vista, claro Yo en 1990 tenía seis años Y para mí, claro, un millón de pesetas era lo más de lo más Eras millonario, literalmente Bueno, en aquel momento ya no, ¿no? Pero bueno, en el colegio Con el millón de pesetas Estuvieron vistiendo A las escuelas deportivas un tiempo Oh, y tanto Y tanto un tiempo, madre mía Este ¿Cómo empiezas? Es decir, ¿quién te llama del Atlético de Madrid? ¿O cómo acabas tú en el Atlético de Madrid Después de estar en categorías inferiores de SAFA? Bueno, a ver, una vez que fuimos Nosotros fuimos el colegio Con el equipo de colegio Y el entrenador Ernesto Enríquez En paz descanse Fuimos campeones de España cadetes El equipo era un equipo Bueno, prácticamente íbamos todos Todo el equipo que todavía seguimos teniendo relación Y somos muy amigos Pues entramos en el colegio con seis años Y empezamos en las escuelas Y somos toda la misma generación En ese equipo Fue campeón de España cadete Con Ernesto A partir de ahí Entramos en un circuito formativo Que tenía la federación española Que se iban teniendo Que son las concentraciones de verano Que se hacían en aquel momento en Burgos A donde iban entrenadores De diferentes clubes Como entrenadores de tecnificación Y en esas concentraciones Además del campeón de España cadete Pues me vieron Y bueno, pues me intentaron Fichar en aquel momento Yo vinieron a firmar A ficharme Con un contrato de 10 años En primero de bub Y mi madre dijo Mis padres dijeron que no Mis padres dijeron que no Tanto en primero de bub Segundo de bub Hasta que ya finalmente Cuando yo ya acabé el colegio El Atlético de Madrid Todavía seguía interesado Y bueno, fue cuando Dijimos que sí Y firmamos un contrato De tres años Vamos a la mandanga Joseja ¿Cuánto te pagaban En el primer año? Bueno, a ver Lo he contado Al final lo he contado En algún momento Pero en aquel momento Eran 200.000 pesetas O sea, del año 90 Que eran Eran como 1.200 euros Y quizás un poco menos Redondeando Pero imaginaros en aquel momento Lo que suponía Un contrato De esas Para un chaval Para un chaval De 18 años 200.000 pelas Eran muchas pelas Bueno, era el salario Yo creo que De una persona De un director de banco De oficina de banco Más o menos Estaba en ese rango O sea Era muy interesante Por eso que La época dura del balomar En aquel momento Yo me acuerdo Que en aquel momento Ficharon a A Ricardo Marín Con el artículo 1006 Fue el primer jugador Que se fichó Al Atlético de Madrid Por el artículo 1006 Y al año siguiente Llegó Mateo Garralda Y las cifras Que se manejaban Eran Importantes De 15 millones de pesetas En adelante Que era lo que sería Ahora 90.000 euros Por cierto Tú en esos tres años Tú en esos tres años En el Atlético de Madrid Llegaste a jugar Mucho, poco Bueno El primer año Jugué Gracias Bueno Futuralmente no pasó nada Al accidente de avión Que tuvo Que sufrió Thomas Svensson Entonces Se va a viaje De navidades Y cuando despega De Estocolmo De regreso a España Tiene un accidente de avión Y El accidente de avión No murió nadie Yo creo que Thomas Lo ha contado muchas veces Y Y fue espectacular Porque el avión Parece que al despegar De Estocolmo Cogió hielo en las alas Empezó a perder altura Y fue golpeando Con las Copas De los De los árboles Hasta que Finalmente Cae en una esplanada Y se parte Y bueno Pues Thomas Es eso Claro Imaginaros Después de sufrir Ese accidente Tener que volverse A subir a un avión Para regresar a España Pues tardó Tardó un tiempo Tardó un tiempo Y ese momento Pues yo tuve la oportunidad De debutar Y de jugar en la sobal De la mano también De Claudio Gómez Que era el otro portero Que había en ese momento En el Atlético de Madrid Qué mítico Qué mítico Claudio Mh-mh-mh Mh-mh-mh-mh-mh